La declaración del bolero como patrimonio inmaterial de la humanidad reconoce una tradición que se ha transmitido por generaciones y que forma parte indispensable de la cultura en la isla. Es por ello que con Aires de Cabaret transcurrió el encuentro donde sonaron los acordes de temas antológicos como Dos Gardenias o Tristeza, interpretados por cantantes cienfuegueros como Nelson Ramírez, Ingrid Rodríguez, Aydnep Marín y otros. Cienfuegos es Cuba, es parte de Cuba y es una ciudad musical y de tradición y con músicos, grandes músicos que han pasado la historia y han hecho historia en la música cubana que han sido boleristas y que han interpretado boleros, el propio Benimore, que han sido inmortales y realmente como parte de Cuba tenemos la, yo creo que la alegría inmensa, igualito que en cualquier rincón o cualquier otro rincón del país y de México y del mundo, el bolero es algo que llega al corazón, que habla de los sentimientos. Durante la gala se resaltó la trayectoria musical del guitarrista Dagoberto Quesada, quien por más de 60 años ha cultivado la canción cubana en todas sus aristas y acompañado a importantes figuras de la cultura nacional. Asimismo, la intérprete Yaima Saez, invitada especial del encuentro, compartió temas de su más reciente producción discográfica. Estoy muy contenta, hacía mucho que no venía acá, así fue y creo que la última vez también mi motivo fue el bolero y bueno, en esta ocasión que está homenajeando la declaración del bolero como patrimonio y material de la humanidad, pues agradezco mucho la invitación de Cañella, de toda la gente del teatro, para esta gala hermosa que ha sucedido hoy, que ha visto el público enardecido también, disfrutando cada bolero. Este disco que se llama 12 joyas, es sobre la obra del maestro Roberto Valera, Premio Nacional de Música 2006 y con el sello Biz Music, entonces se está presentando ya este año, va a concursar igual en Cuba Disco y entonces estoy muy contenta porque verdaderamente este disco es una defensa también de la canción en todas sus aristas y estoy feliz también de haber incursionado como productora musical. Ya Radio Ciudad del Mar tiene el disco, así que estarán disfrutando seguramente de estas 12 joyas de la canción. Cultivar la tradición bolerista en el territorio es premisa para los artistas cienfuegueros. Alien Armas Enríquez, Notizur. 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 Gracias.